¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Oigan, con motivo del reciente lanzamiento de Spider-Man 2 para PS5, quería traerles este video donde exploremos algunas ideas, algunos proyectos sobre sets o minifiguras de este videojuego, en este caso, Spider-Man 2, que salió para PS5. Si bien jamás jugué el primer videojuego, ni el de Miles, este me pareció muy interesante y quería hacer este video, además de que estas minifiguras o estos personajes tienen cierta historia con Lego que vamos a ver más adelante, así que vayamos con esto. Bienvenidos a todos a otro video de esta sección que nos encanta Explorando Ideas Lego, donde vemos algunos proyectos en cuanto a posibles sets, minifiguras, ya sea dentro de Lego Ideas o fuera de esta plataforma, de cualquier tema que se les ocurra. En este caso, como ya saben, Spider-Man 2 para PS5, un videojuego bastante anticipado, con personajes bastante cool, unas minifiguras que podrían ser muy interesantes, así que vayamos con esto. Como siempre, debo aclarar que lo que veremos en este video son algunas ideas de usuarios que han compartido, ya sea sus creaciones o minifiguras, pero no son sets que van a salir a la venta, son simplemente fanmates, entonces una vez que tengamos claro este punto, vamos con el primer usuario. Este hizo una minifigura bastante interesante, donde es una especie de fusión con el simbionte, en este caso del traje principal de Spider-Man. Algo demasiado destacado es que al inicio de este videojuego ya tenemos algunas mecánicas, como las patas de araña, y aquí las incluye de manera bastante cool. Creo que estas patas de araña son algo demasiado representativo de este segundo juego, y me encanta cómo hace la fusión con el simbionte, por ahí con algunas piezas en color negro, el traje está como manchado. Obviamente esta figura es un custom, y de hecho el usuario al parecer modificó esta parte, como que le puso un poco de pintura, algo por ahí para que parezca que se está fusionando el simbionte con el traje de Spider-Man. Me parecería una joya de minifigura, de hecho este efecto ya lo hemos visto en otras figuras, con este estilo simbionte, si no mal recuerdo, figuras como Spider-Ham, o incluso creo que por ahí un Iron Man, estaba venomizado y se veía bastante bastante cool con esta fusión a medias, entonces sin duda sería una gran minifigura. Ya saben, les dejo el enlace de todos los usuarios para que vayan a seguirlos en la descripción de este video. Seguimos con más minifiguras, tenemos ahora al usuario Simplebrick, que hizo algunos customs bastante interesantes, me encantaron las minifiguras que él nos propone por acá, tenemos primero a Miles, a Peter Parker y a Venom. En este caso el traje de Peter Parker es un custom, entonces como tal esta figura no es oficial de Lego, pero sí recordemos que Lego alguna vez sacó no solo a Peter Parker de PS4, sino también a Miles Morales. Estas dos figuras son bastante cotizadas por los fanáticos, eran exclusivas de San Diego Comic-Con, así que son muy caras y difíciles de conseguir, pero por ahí sí existen, lo que quiere decir que Lego sí ha colaborado, ya sea con Insomniac, ya sea con Marvel, con Spider-Man, no sé con quién, pero tienen la licencia para sacar estas figuras. En este caso hacer el traje de Peter Parker de PS4 es muy difícil, por lo tanto aquí la figura es un custom, toda esa impresión es de un custom, sin embargo a su lado está Miles Morales, y me encanta que sí lo hizo con piezas oficiales de Lego, eso está bastante cool, creo que le puso los brazos de alguna figura que me recuerda a la de Los Increíbles, porque tiene doble impresión o doble molde en el color de sus brazos, después tiene a un Miles Morales clásico, y las piernas por ahí son con alguna impresión, no sé, me recuerda un poco a Hawkeye, algún personaje así, no sé qué pieza usó, pero es una pieza que le va bastante bien, tenemos a un Venom muy clásico por ahí, no me encanta este custom, pero por acá tenemos más villanos, tenemos a Kraven, Spider-Man con el traje negro, y a Lagarto, están bastante bien, eso creo yo, después por acá tenemos un mejor vistazo a Miles Morales y Peter Parker, esto me gusta bastante, sobre todo me gustan las patas de araña, cómo las adaptó a las del videojuego, en el caso de Peter Parker, se ve muy bien, pero lo que más me gustó de sus customs son los personajes, aquí la verdad es que se ven muy bien, sobre todo MJ, creo que le quedó bastante bastante cool, pero en sí es una buena adaptación de los personajes principales en su modo civil, se ven creo que muy bien, por acá también tenemos a Miles Morales, y bueno, creo que los customs lucen muy interesantes, destaco mucho el cabello de Miles, me gustó mucho, le quedó bastante cool, al igual que toda su ropa, buenas adaptaciones de los personajes en su vestimenta civil, por acá tenemos más villanos, no está nada mal, pero yo me quedo con sus customs de Miles y Peter Parker, pero ahora sí, vamos con construcciones, en este caso tenemos, como sería quizás un pequeño set diorama, con el personaje de Lagarto, un custom que me parece muy interesante, de nuestro amigo Commander Briggs, para que también vayan a seguirlo, tiene construcciones excepcionales, tenemos a esta escena de Miles Morales, cuando Peter Parker ya tiene el traje negro, tenemos por ahí a Lagarto, una construcción que me gusta mucho, lo único que no me encanta, y debo decirlo, es los brazos y las piernas, ya que son piezas de una figura grande, una big figure, me hubiera gustado que fueran 100% construidas, con Briggs de Lego, fuera de ese tema, me encanta, me parece bastante cool, la construcción, en sí, copia muy bien la estética del Lagarto, ya vemos que es una criatura, por lo menos en el videojuego, muy grande, y aquí hace notar bastante ese tamaño, lo cual a mí me fascina, están sobre una pequeña base, que me parece bastante cool, para un set relativamente pequeño, tener una figura construible, de Lagarto, dos minifiguras, sería sin duda, un gran set, quizás no me encantan las piezas, que le pone en las manos a Spider-Man, el Spider-Man negro, que son las alas, como de algún murciélago, creo que no le quedan mucho, entiendo que quiera ser el efecto, de las alas de Peter Parker, como planea, pero aquí hubiera quedado mejor, unas alas, perdón, unas manos normales, de minifigura, pienso yo, pero ustedes que opinan, lo que no podemos negar, es que es un custom increíble, de todo este set, aún así, fanmade, y es que si lo piensan, esto es algo bastante triste, ya que nos quedamos simplemente, con construcciones fanmade, todos estos usuarios, tan talentosos, nos hacen ver, que pueden sacar, cosas oficiales de Lego, increíbles, pero no sabemos, si es por tema, realmente de licencias, de que Lego no planea sacar sets, no les ve potencial, así que nos quedamos, con muy, pero muy buenas ideas, y construcciones, pero no pasa de eso, de que nosotros hagamos, nuestros propios fanmates, en este caso, este es otro set, que me encanta, y vamos a terminar, con lo mejor, porque tenemos al final, dos sets de Venom, de esta parte, que me parece que es, la más icónica, de este videojuego, de hecho, la edición especial, del videojuego, tiene una estatua, con esta escena, Miles y Peter Parker, luchando contra Venom, sin duda, sería un hermoso set, aquí lo tiene, igual con una base, un set estilo diorama, que me parecería, lo más adecuado, me encanta, este estilo de sets, con diorama, bueno, vemos a una figura, construible de Venom, que también me parece, lo más acertado, yo pondría, una figura construible, aquí simplemente, me parece hermoso, destacó bastante, la construcción, de Peter Parker, y Miles Morales, sobre todo, Peter Parker, con esas patas de araña, sin duda alguna, me parece, uno de los mejores, costums que hemos visto, me encantan, las patas de araña, en esta versión, y podemos ver, que hace a Peter Parker, con minifiguras oficiales, de Lego, lo cual, está bastante cool, se aplaude mucho, que haya utilizado, piezas originales, de Lego, en este caso, el Spider-Man, de la serie de minifiguras, de Disney Plus, de Lego Marvel, la primera serie, de minifiguras, que sacaron, yo no tengo esa figura, pero si la tienes, pues te dejo aquí, una idea, de cómo puedes hacer, un custom, de Spider-Man PS4, queda bastante bien, creo yo, después tenemos por acá, a Miles Morales, a Venom, sin duda alguna, me parece muy acertada, la construcción de Venom, hace uso de piezas, bastante minimalistas, pero creo que, logra, una muy buena estética, la calle, el callejón, se ve destruido, se ve con fuego, por ahí, que está causando terror, el personaje de Venom, sin duda alguna, es una idea genial, el poner a estos personajes, peleando contra Venom, por aquí tenemos, a un civil, si bien, tengo entendido, no lo sé, pero, la verdad, es que la estética, está de 10, muy cool, esta versión, me encanta, como hace, el efecto también, del simbionte, se ve, súper, súper cool, no sé, no tengo palabras, me encanta, esta construcción, este custom, el Venom, quizás, si lo mejoraría, lo pondría más detallado, la construcción, no me termina de encantar, pero, realmente, es que el usuario, hizo un gran trabajo, aquí nos muestra, que, la construcción, está muy bien hecha, y vamos a cerrar, este video, con el usuario, Hashiroku 92, que ya hemos visto, anteriormente, en este canal, e hizo la misma idea, de la estatua, de Peter Parker, y Miles Morales, peleando contra Venom, que también, me fascina, aquí, debo decir, que si me gusta más, la construcción de Venom, aunque de nuevo, no me encanta, el hecho de que utilice, las manos, en este caso, de Venom, de una big figure, una figura, grande de Lego, me hubiera encantado, que fuera completamente, construible, pero fuera de ese tema, me parece bastante cool, creo que si hubieran sacado, un set de esta escena, hubiera sido, algo icónico, tan solo con un set, no necesitaríamos nada más, pero un set, representativo, de este videojuego, que la verdad, es un gran logro, tanto para Insomniac, como para Playstation, el hacer este juego, de Spider-Man 2, fue un gran logro, muchos dicen, que estará nominado, a Game of the Year, no lo sabemos, sin embargo, si lo estuviera, estaría bastante cool, y estar acompañado, de un set de Lego, que conmemore, este juego, sería algo, sin precedentes, tristemente no es así, pero Lego, ahí te dejamos la idea, esta imagen que vemos, es la estatua, que acompaña, la edición especial, del videojuego, por eso les digo, una versión en Lego, de esta imagen, de esta estatua, sería algo, demasiado, demasiado rentable, no sé por qué Lego, no lo hace, tenemos que esta construcción, es una recreación, perfecta de la estatua, la base lo representa, el simbionte saliendo por ahí, debajo de Venom, realmente es que se ve, muy pero muy bien, en sí, la construcción, sigue la línea, de la anterior, pero creo que aquí, lo representa de una forma, más, cómo decirlo, pues con más forma, se parece más a Venom, me parece, entonces, eso se ve bien, pero de nuevo, yo seguiría perfeccionando, la estética de Venom, todavía no llego a ver, una construcción, que me convenza, al 100%, así que si tú conoces, alguna construcción, basada en este juego, de algún usuario, que no hayamos visto, por supuesto, no dudes, en compartírmelo, así que déjenme saber, en la caja de comentarios, qué les parecieron, estos proyectos, los usuarios, tienen un gran talento, hicieron algo genial, pero me gustaría saber, cuál fue tu favorito, y cuál te gustaría, que fuera un set, en mi caso, alguno de los proyectos, de Venom, me encantaría, Venom peleando con Miles, y con Spider-Man, sin duda alguna, sería algo increíble, pero leo tus comentarios, yo me despido, por este momento, soy tu amigo de Vlogshow, y nos veremos, muy pronto, con más ideas, ya sea dentro, o fuera de Lego Ideas, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!